Era entre semana muy temprano, estaba lloviendo muy fuerte, tenía que llegar a las ocho y media a un evento en Aragón y a consecuencia de la lluvia los trenes avanzaban con desesperante lentitud. Iba de centro médico a Pantitlán para transbordar a la línea 5 y se me estaba haciendo tarde para llegar a mi destino. Llegamos a la estación Puebla, una antes de Pantitlán y no avanzábamos. Me bajé, caminé unos pasos a la avenida cercana en busca de tomar un taxi, pero no tuve éxito. Preferí regresarme al metro y volví a tomar el mismo tren que había dejado hace unos minutos. Por fin llegué a Pantitlán. Iba muy apresurado y lo único que hice fue bajar y tratar de tomar un taxi. Lo tomé y por fin llegué a mi destino. Ya más tranquilo de regreso, me di cuenta del tamaño enorme de las instalaciones con cuatro rutas que confluyen de la estación Pantitlán. Al ser correspondencia de cuatro líneas es la estación más grande de todo el sistema de transporte colectivo y por supuesto mueve a millones de pasajeros diarios. Pantitlán es un vocablo náhuatl que significa entre banderas. En tiempo de los aztecas era parte del lago de Texcoco. Había una alcantarilla donde llegaban los remolinos con mucha fuerza que se llevaban las canoas y por eso colocaban banderas para avisar a los navegantes del riesgo. De ahí que la iconografía de la estación sean dos banderas. Pantitlán comenzó su funcionamiento en 1981.